¿Qué tal bandita? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este segundo capítulo de preguntas y respuestas con su servilleta Rockstar. Así que sin más por anexar, ¡comencemos! Y bueno, vamos a continuar dándole fuego a estas preguntas que quedaron pendientes en el video anterior. Así que seguimos con Misión Hormiga MX, que pregunta ¿Cuánto te mide? ¿Puntos suspensivos? ¿El lugar donde tienes tus hormigas y cómo es? Bueno, acá se divide en dos partes. La primera es que las tengo en este lugar, debido a que en casa tengo a dos niñas pequeñas, que como tal son niñas, son traviesas. Tengo hormigas como Solenopsis invicta, que si bien no son peligrosas, pero pueden causar cierto daño. Y además de que son seres vivos que merecen respeto y merecen un cuidado, ¿no? Y así como no quiero lastimar a mis pequeñas, tampoco quiero que sean lastimadas las hormigas. El segundo punto es que el lugar en donde las tengo acá, les estoy mostrando en pantalla, es muy pequeño. Los hormigueros se encuentran en el interior de cajas. Y ese es gran parte del motivo por el cual no muestro mis colonias, porque no tengo un espacio bonito, suficiente como para mostrarlas. Además de que me he desecho de gran parte de mis colonias más grandes, esto debido a que son seres vivos que merecen un cuidado y un buen cuidado, el cual yo ya no les puedo dar. Así que, pues bueno, tan pronto se encuentre la oficina para el canal, haremos grandes cosas y grandes colonias. Bueno, no es de hormigas, pero si existiera yo creo que le echarías un poco de babita y listo, ¿no? Tienes tu agua en polvo, digo, tu agua hidratada. Segunda pregunta, ¿hace cuánto llevas en este hobby? Bueno, en mayo de 2020, cumplo cuatro años en el hobby y como youtuber, pues obviamente llevo año y medio. Siguiente pregunta, Diego Coco Gacel, él es un gran amigo de Argentina, la verdad es que lo quiero y lo estimo mucho. Le mando un gran abrazo a él, a Agus y a sus peques. Y dice, un repaso bien rápido de rasgos generales de géneros más famosos para la identificación. Bueno, amigo Gas, yo creo que eso requiere un video como tal. Hablar sobre rasgos específicos de ciertas hormigas no es algo que se tome tan a la ligera, ya que podemos dar una mala información para algunos sandkeepers y decir, ah, no tengo tal cosa y ni siquiera saben que tienen. Entonces lo tomaré en cuenta, pero lo pasaremos para un futuro video, ¿te parece? Siguiente pregunta, Wolf Habk, que maleo, J-A-V-C y pregunta, ¿cuál es la especie de hormiga que más recomiendas como primera para un principiante? Eso lo respondí también en el video anterior de preguntas y respuestas, pero bueno, para mí yo creo que la mejor hormiga para un principiante son las solenopsis. Cierto tipo de solenopsis, no todas, hay algunas que son muy delicadas, pero si hablamos de solenopsis geminata, invicta, chilioni, hay otras, se me favorita el nombre. Pero son hormigas muy resistentes, son hormigas muy rápidas, se multiplican como los gremlins cuando les echas agua. ¿Por qué no? ¿Les gustan? Muy bien. Lo siento, ¿qué había en el frasco? Nada, solo agua. Y además son muy fáciles de cuidar, así que solenopsis. Ok, siguiente pregunta es de mi amiga Magdalena Loto. Esta chica siempre acostumbra a poner cosas muy raras en el canal, así que veamos qué pone ahorita. ¿Te gusta el pepino? Bueno, soy de México y no sería correcto responder esta pregunta, pero sí me gusta el pepino. Me gusta el pepino en rodajas, con limón, sal y un poco de chile en polvo. Dice, ah, eso no era. ¿Cómo te enteraste que Boquita es el más grande? Ok, segunda pregunta que no tiene nada que ver, pero todos saben que amo y me fascina el Barcelona. Soy de los que piensan que Messi es el mejor jugador de la historia, es mi opinión, nada más. Pero bueno, en cuanto al fútbol argentino, obviamente mi tendencia es más hacia el Boca Juniors que hacia el River Plate. Los respeto, así como respeto a los merengues. Ambos se me hacen equipos muy buenos, pero yo le voy al Boca Juniors y obviamente mi adoración es el Barcelona. Soy de los que llora y grita cuando pierde o cuando gana, ¿no? Pero siempre estoy con el Barcelona. Bueno, intenta responder las tres. Bueno, ok, ya en serio. Las reinas pueden retrasar el crecimiento de sus larvas. Ejemplo, Micamponotus sustitutus puso unos 10 huevos o más, pero solo dos son pupa, uno es larva grande y el resto son larvas pequeñas. Entonces, ¿la reina atrasa su crecimiento? No. ¿La reina no tiene el poder psíquico para atrasar el crecimiento de una larva? Hay muchas cuestiones que afectan lo que es el crecimiento de una larva. Pero bueno, si hablamos en cuestión de la reina, la reina puede poner huevos con diferente velocidad de crecimiento, por decirlo así, o cocción. No son las palabras correctas, pero por ejemplo, una reina pone un huevo de nurse. Y obviamente el crecimiento va a ser mucho más rápido, porque es una hormiga de crecimiento rápido. O pone un huevo de minor o middle, que es obrera o obrera un poquito más grande, que su crecimiento va a ser mucho más rápido que el de una mayor o soldado, que va a ser mucho más lento. Pero mucho puede estar pasando, uno, por la temperatura en la que estés, ¿sale? La temperatura ayuda a que evolucione mucho más rápido lo que es la metamorfosis. Dos es la humedad. Dependiendo de las etapas en las que estén las hormigas, por decirlo así, la reina va a ir moviendo el huevo del lugar, sale, para que tengan diferente humedad y temperatura. Si por cuestión de que son muchas no logra cuidar a todas, obviamente este factor va a afectar un poquito lo que es el crecimiento. Pero, bueno, tu hormiga es una camponotos y las camponotos por excelencia son hormigas un poco lentas. Así que no comas ansias, tarde o temprano va a empezar a tener una colonia bastante grande. Siguiente pregunta es de Elkin Yair Rueda Carrascal. Elkin es un gran amigo, es un amigo de Colombia. Es uno de los primeros ganadores que he tenido en el canal en cuanto a sorteos. La verdad es que fue muy difícil enviarle un hormiguero que él ganó. Pero, bueno, pregunta. Sensei Rock, ¿alguna vez te pasó por la mente abandonar el hobby por la mirmecología? Y la respuesta es no. No, nunca me ha pasado por la mente. El hobby es algo que te gusta, es algo que amas hacer. Obviamente este hobby se extiende un poquito más a lo científico, ¿sale? Un poquito más pisando lo que es el terreno de la mirmecología. Pero los científicos tratan con animales muertos, ¿vale? Para poder analizar y para poder hacer muchas cosas necesitan animales muertos y a mí me fascinan y amo a los animales vivos, ¿sale? Si bien me gustaría pisar un poquito más su terreno y analizar ciertas cosas, pero no me gustaría ser de lleno mirmecólogo. Además de que pienso yo, es una carrera muy mal pagada para lo mucho que debes de aprender. Porque además es muy interesante y no creo poder vivir con eso. Y además estoy bien así, estoy bien con mis hormigas y listo. Ok, siguiente pregunta. La vida de las hormigas. Y pregunta, ¿hay alguna especie que te gustaría tener pero no has tenido? Ya sea por no haber encontrado alguna reina o por ser exótica o difícil de criar. Y bueno, a esta respuesta obviamente sí. Me encantaría criar demasiadas especies que por una u otra razón no he tenido. En primer lugar la Sifomirmex. Nunca he tenido una Sifomirmex y es uno de mis géneros favoritos. Me encanta su aspecto. Además también crían un hongo, igual que la Sata. Y su extraña fusión entre cefalotes y ata en su imagen me gusta mucho. ¿Cómo no mencionar también a la paraponera clavata que es una hormiga legendaria dentro de este hobby? ¿Sería imposible amar este hobby y no querer criar una paraponera clavata? También me gustaría criar lo que son dos Camponotus legendarias. Lo que es la Camponotus dorada. Es muy difícil pronunciar su nombre, así que mejor lo omitimos. Camponotus dorada. Y la Camponotus mirabilis. Que para aquellos que no la conocen les pongo una imagen. Su aspecto la verdad es que es hermoso. Y debería ser otra hormiga legendaria. La hormiga Venator. Que obviamente por su aspecto tan agresivo llama demasiado la atención. Y me gustaría criar una. La Oecofila. Que es la hormiga tejedora de Asia. Que por su color es muy llamativo. Y yo creo que sería una hormiga muy difícil de criar. Pero muy interesante. Además de todas sus costumbres y todo ese rollo. Y bueno, hay muchas más. Pero por último me gustaría mencionar. La Mesorcephalotes. No la conocía. No sabía que existía una especie con nombre Cephalotes. Obviamente no es del género Cephalotes. Ya les expliqué en un video sobre. Cómo se llega al nombre de las especies de las hormigas. Que bueno, es dependiendo de quién las encuentra. Por ciertas características y todo ese rollo. El nombre de la especie. Pero la verdad es que sus colores son muy llamativos. Me gusta mucho esta hormiga. Y bueno, la conocí por mi amigo Terry. Así que, bueno, la mencionaré. Pero hay muchas más que me gustaría criar. Y bueno, por último. La última pregunta que queda. Es de mi amigo Héctor Yair L. Castro. Para aquellos que no lo conocen. Es el famoso Sopas. Que luego saludo en los videos. Él es de Puebla, de mi ciudad. Y pregunta. ¿Por qué se murió mi colonia? Bueno. Desde que te conozco, se mueren tus colonias. No, es broma. Este chavo. La verdad es que le ha echado muchas ganas. A lo que es el hobby. No se le ha dado. Porque es un poco desatento a los consejos. Pero le echa ganas. Eso sí hay que. Hay que. Darle mérito. Tu colonia que tenías. Bueno. Estaba en un hormiguero que yo te regalé. Que es en impresión 3D. Con filamentos de PLA. Sale. Lo cual. No le pasa nada. O sea. El hormiguero es. Totalmente funcional para tu colonia. Tan es así. Que avanzó. Demasiado. Pero bueno. El problema que tiene este hormiguero. Que yo te regalé. Bueno. Es que su zona de forrajeo. Es muy muy pequeña. Sale. Entonces. Toda la suciedad. Se quedó en el interior del hormiguero. Lo que debiste haber hecho. Es meter una caja de forrajeo. Mucho más amplia. Para. Que no estuviera tan expuesta. La colonia a infecciones. O algún parásito. Virus. Que se pudo haber generado. Por todas estas cuestiones de suciedad. Sale. Avanzó. Hablamos de a lo mejor. No sé. Unas. 60. 70 obreras. Y después. Empezaron a morir todas. Probablemente. Tú. Introdujiste. Un alimento. A lo que fue la caja de forrajeo. Que es muy pequeña. Donde estaba. Mucha. Mucha de la suciedad. Que ellas. Lograban sacar. Y se infectó este alimento. Generando. Una infección masiva. Algo así como la peste negra. Dentro de tu colonia. Y bueno. Esto. Provocó la muerte. A toda la colonia. Y bueno. Eso ha sido todo. De esta saga. De esta dupla. De preguntas y respuestas. De mi primer preguntas y respuestas. Y agradezco infinitamente. Su participación. Y obviamente. Su apoyo. Si les gustó este video. Por favor. Regalen un like. Si no están suscritos. Por favor. Vayan y activen el botón. De suscribirse. Y hagan que este canal. Crezca mucho más. Activen la campanita. Para que les lleguen. Las notificaciones. De los futuros videos. Y bueno. Como último consejo. Cuando un hombre. Planta un árbol. En cuya sombra. Sabe que se sentará. Es cuando ha comenzado. A entender la vida. Quiero mandar saludos. A mis tres amores. Yaner Guerra. Alexa Sofía. Y Alina Isabela. Le vamos a mandar. Sopas. Saludos al Sopas. A Gassel. A Facundo Lobos. A Javier Quintero. Hace mucho que no lo saludo. Javier Quintero. Y a Luis Guillermo Quintero. A su hijo. Por favor. Un gran saludo. Un gran abrazo. Le vamos a mandar saludos. También a Wilmer. Por ahí te extrañamos. En Anstim. Español. Con tus poemas. Mirmeco. Hormigólogos. A mi amigo Max. A Ángel. A Fer. No sé a quién más. Pero le vamos a mandar saludos. A todos los del canal. Y ya saben que yo soy Rockstar. Y nos estamos viendo. En el próximo video. Y ya saben que yo soy Rockstar.